Siento una pena Tengo roto el corazón Porque la muerte quiero Es causa de mi dolor La sigo de noche y día Sin mi chance de vivir Por ella debo los vientos Pero ella pasa de mí Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no puedo ser Porque la llevo dentro del alma Y soy el clavo de su cariño Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no lo consigo La llevo dentro del pensamiento Y soy el clavo de su cariño Dentro de mi pensamiento Si ya no existe la razón Comparto en la cama Me debato en un ciclo Y le estoy pidiendo a Dios Que me saque de infierno Que yo no puedo vivir Con ella siempre fingiendo Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no puede ser Porque la llevo dentro del alma Y soy el clavo de su cariño Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no lo consigo La llevo dentro del pensamiento Y soy el clavo de su cariño Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no puede ser Porque la llevo dentro del alma Y soy el clavo de su cariño Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme y no lo consigo La llevo dentro del pensamiento Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme de esta mujer Quiero olvidarme de esta mujer